¡Hola, cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naoki Cooper, como bien deberíais saber, y estamos aquí de vuelta con VirtuLashReward en esta ocasión para ir hacia la siguiente ruta del final que vamos a sacar, que esta vez va a ser el final de K. Personalmente creo que Clover en cualquier juego no nari es igual a muerte, destrucción y sangre por todos lados. Da igual lo que pase, siempre tiene que ser así. Y ahora vamos a ver este final de K, por supuesto cuando llegue el momento, claro está, porque creo que K es uno de los personajes que resulta que tiene más misterio ante todo, al no saber nada sobre él ni cómo aparenta. Así que puede ser bastante interesante, y para ello debemos ir con nuestra compañera Luna hacia la puerta magenta en esta ocasión. Así que, wow, habremos completado todas las puertas después de esto, lo cual sigue siendo genial si me preguntas. Yep, that's great, fantástico, tarde o temprano conseguiremos también todas las fichas doradas y el final verdadero también, todo se puede, ya, pero por supuesto eso con el tiempo, obvio. Así que bueno, vamos a seguir en pie con Luna. ¿Estáis chicas bien con eso? ¿De ir a la puerta magenta juntito? Seguro. Vale. Entonces, Clover y yo iremos con Alice. Oh. Mientras pueda ir con Alice, estoy bien. No, si en esta ocasión no tengo ninguna objeción. Estaremos yendo a través de la puerta amarilla, ¿cierto? Si en esta ocasión debe estar feliz. Eso quiere decir que Dio, Quark y yo vamos a encargarnos de la puerta cierta. Ah, atascado con un niño y algún vejestorio. Dio, please. No puedo ver como posiblemente esto podría ir mal. Bueno, quizás seremos afortunados si tú sacaras tu cabeza de tu culo. ¿Qué acabas de decir? Quedan 10 segundos hasta que las puertas cromáticas se cierren. Oh, god. 9, 8, 7. Necesitamos darnos prisa. Vale, chicos. Vayamos moviéndonos. 3, 2, 1, 0. Puertas cromáticas cerrándose. Se cierran. No, no, no. 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 Stand up, doesn't matter if this voice is in your head. Say yes or nowhere to go. You can live without them. Stardust to kida chooses fate as if there's no choice. Dead or life, dead or hide. You can find a way to breathe out. Go out there when it's your heart can cope with the fear and your doubts. You can get through even if they will hold a lie against you. What you did, what I thought, what you have, what I lost. It's hard to know at first, but you'll break through with this last boom and last. Never ending end when the world's more than coming doesn't stop for me to turn. Never end, never end, never end. My heart will never lose its true color. The end of the world holding onto hope that gets me out of the despair that holds me back today. I'll hold my breath and take the future I want to see. I'll hold it down immediately. I'll hold them to my mind and 5 seconds. Hombre, esta vez cada uno no debería tener quejas Excepto Dio, que Dio simplemente no está feliz nunca con nada Pero bueno Quiero decir, Clover va con Alice Demiouji va con su nieto, supongo Quark, así que Las quejas deberían ser pocas Muy, muy pocas en mi opinión ¿No es así? Oh, esta vez es verdad que íbamos a Launch Y íbamos a encargarnos así de la barra I like it Se supone que estudié para cafetería y demás, así que ¿Qué es este lugar? ¿No viste la puerta? Decía que esto es el Lounge ¿Lounge? ¿Eso quiere decir que hay alguien viviendo aquí? Bueno, no parece haber mucho polvo Así que Tenéis un Lounge bien usado justo cerca de un enorme almacén vacío Todo lógico ¿Para qué es este edificio? No lo sé Oíd, no me respondáis así con ese silencio Parece que hay cuatro puertas aquí ¿O cuál? Sí Por la que vinimos La opuesta Y dos más a la izquierda y derecha No me había fijado en esto Las dos de a los lados están cubiertas con placas de metal aún así No creo que estaremos abriéndolas en cualquier momento pronto Supongo que eso nos deja con una opción Yep Dice bloqueado Pero intento Nada bueno Esta está bloqueada también No vi ningunas otras puertas en el pasillo por el que vinimos Quizá podamos encontrar una de las llaves hacia la habitación a ver aquí en alguna parte Bueno No va a encontrarse en sí sola Vamos Yeah Let's do it Ahora ha llegado el momento de iniciar Busca una manera de salir Vale No hay problema No hay fucking problem at all La camarera Naoki está a su servicio hoy en este maravilloso Lounge Para buscar La muerte y la destrucción Y lo digo de hecho porque Look at that De esos maravillosos ¿Qué es eso? Por cierto Parecen unas tijeras Oh no Son dos agujas Siempre y sencillamente Ok Fine Oh Esos vasos hermosos Look at it Siempre me ha gustado mucho el estilo de estos vasos Aunque son para hacer los típicos cópteles y demás Eso específicamente para cópteles Pero bueno Veamos ¿Qué más? Oh Basura ¿Qué es esta cosa? ¿Alguna clase de lavadero? Ah Inteligente Si tú Si tú estás borracho Tú puedes vomitar aquí Bueno No creo que sea para eso Bye Eso no es para lo que es Hay un icono en el mostrador sobre él Oh Supongo que es un drenaje Tú desprendes los restos de bebidas ahí abajo Así que supongo que tiene que ver con la máquina que está ahí Isn't it? Quiero entrar a la barra Oh Esto es lo único Quiero decir No puedo mirar dentro en sí Aquí está la ma... Oh Acabo de colocar un vaso de martini Vaso de cóctel está colocado abajo Está vacío Ok Supongo que esto será para hacer cócteles Me imagino Hacer una mezcla ahí No puedo entrar sencillamente You know what? Fine Voy a ver aquí Es esto Un misterioso disco Es un objeto volador no identificado Vale ¿Esto? Oh El hemisferio nordeste Interesante Emi hemisferio Me encanta como se define eso ¿Qué hay aquí? Oh ¿Qué es esto? ¿Una nota? Parece como una página de un diario Tú has encontrado un fragmento del diario del barman Tú puedes revisarlo en el archivo Oh Let's see No, 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 no Esto Hola Clover ¿Qué tal estás ahí? Me hace un poco de gracia que aparezca Ah, aquí está A veces se me olvida Tres clientes vinieron hoy Una pareja y su hijo El padre se sentó en el centro Con la madre a la izquierda Y el hijo a la derecha Cuando vine a tomar su pedido Ellos dijeron lo siguiente El padre Mi esposa le gusta el color rojo Y a mí me gusta el blanco Mi hijo siempre le ha gustado el océano Madre Mi hijo ha amado el color azul Desde que él era un niño Mi esposo le gusta isla Y a mí me gusta el planeta El hijo A mi madre y a mí nos gusta la luna A mi padre le gusta cualquier cosa verde Uno de ellos era un mentiroso Pero... Hice sus bebidas y me encargué de ellos Wow Interesante historia Bueno Entonces se supone que lo de los cópteles Tendrá que ver con esto Imagino Oh Yeah Ya lo encontré Bueno Pero aún quedan Otras dos partes Imagino Porque hay que hacer un globo entero Oh La otra parte está aquí Enfrente colega Yeah Bueno Aquí está al menos Esto está haciendo Esto está siendo fácil ¿Ah? Hay algo detrás de este colchón Oh Esto es lo que encontraron Sí, también aquí Con respecto al eclipse lunar ¿Es esto una revista? ¿De qué trata? Parece como astronomía Tú has encontrado una revista de astronomía Tú puedes revisarla en el archivo Muchas cosas para revisar en el archivo hoy Una revista sobre de todas las cosas astronomía Este tema parece ser sobre eclipses lunares Este artículo dice Un gran eclipse lunar ocurrirá A las 4.50 pm El 31 del 12 de 2028 En otras palabras A las 4.50 pm Tú puedes ver un eclipse total lunar Espera un minuto ¿4.50 pm? ¿What? ¿Eso debe de estar mal? De alguna manera Pero seguro que tiene Oh Tendrá algo que ver con esto, colega Vamos a probar Parece como un reloj Pero no tiene ningunos manillares ¿Crees que estas agujas que encontramos Podrían ir ahí? Bueno No sé Veamos Ahí van Definitivamente sí Van ahí Y probablemente lo de la revista Tiene que ver con esto Tal vez tengo que colocarlo en plan 4.50 Pero No sé nada Quiero ver si puedo reunir algo más O algo de Total Necesario Primero reunir los objetos Ir reuniéndolos poco a poco Y luego ir viendo lo que hacer Con cada uno de ellos Hay mucha bebida aquí Oh Estaba ahí a plena vista Y no me di de cuenta Señores Que lol Vale a ver ¿Qué tal esto? ¿Qué tal unos martinis? O algo así Hay muchas botellas aquí ¿Te gustaría tomar una bebida conmigo? Oh Luna ¿Qué dices? Sigma y tú ¿Tú realmente crees que este es un buen momento para estar ligando con alguien? ¿Por qué no? O sea Ella se ve agradable al menos Ella se está poniendo toda nerviosa ahora Joé Le ha gustado Se ha reído Coño Pai No tienes Oh ¿O esto puedo cogerlo? Oh En el rollo del diario Decía verde Y ese tipo de cosas Querrá decir con respecto a esto Y Sol Luna Isla Océano Planeta Oh Seguro que tiene que ver con lo de las mezclas Tengo que mezclarlo de tal manera que Corresponda Solo tengo que saber cuál de ellos es el que mintió Ok Vale Primero vamos a encargarnos de esto Bueno Pongo los manillares del reloj Pero nada está sucediendo ¿Qué pasa si los mueves? ¿Moverlos dónde? No lo sé Experimenta Vale Démosle un intento entonces Muévelos el manillar a una hora específica Entonces presiona el botón comprobar Ah Vale Lo muevo ¿Cómo muevo? ¿Cómo muevo las manillas? ¿Cómo muevo las manillas de este reloj? Bitch No me dicen cómo mover los manillares Esperan que mueva este ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo se supone? Le estoy dando a cualquier cosa No funciona ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? No en serio No sé cómo lo hice Oh A ver Verde serían las cuatro Cincuenta Sería Ah no Tengo que hacerlo así Sol ¿Verdad? Sí Lo que sería El minuto cincuenta Si en sol Vale Sol verde A ver Completado Yeah ¿Qué tal las cuatro cincuenta? Eso pone la manilla corta en verde Y la manilla corta en sol Un sol verde ¿Qué? Me ha cegado señor ¿What? Hay un rayo de luz saliendo del centro del reloj Eso es bastante impresionante Wait Really Oh Necesito fusionar El ruido del planeta aquí Ok Ahora mismo lo combino Y tendremos esto resuelto en un tris A ver Marita sea Oh ¿Así no va? Tal así Así sí me deja ¿Junto por qué? No No se pueden combinar Pero tiene una manera específica Oh Probablemente Probablemente necesito Vamos a ir paso por paso Esto hay Probablemente necesito el disco El disco este El objeto volador no identificado Yeah ¿Y ahora solamente? Sí Perfecto Ya tenemos completado el globo Qué guay Vale Sí Tal cual Un globo perfecto De tierra Una mesa bastante Sí Parece como una mesa perfectamente normal Ah ¿Qué ocurre? Pensaba Que había un rostro en los trazos Y yo Me asusté Pobre luna Se asusta por todo Oh Lo entendí El globo completado va aquí Sí Solo Como Esto Wow Perfecto Uh Planeta azul Oh Porque tal vez La combinación de cópteres Sea distinta para conseguir Tanto la ficha dorada Como para conseguir La contraseña para escapar Es impresión mía O están formando unas frases Digo Parece como que el globo Está reflejando la luz Desde el reloj Sí En cinco diferentes rayos de luz Wow Solo El único en medio está rojo Aún así ¿Qué demonios eso quiere decir? Creo que se supone Que representa Un eclipse total lunar ¿Qué? No sabes lo que es eso Durante un eclipse total lunar La luna es enteramente Cubierta por la sombra De la tierra Eso no quiere decir Que la luna Solo desaparece O se vuelve negra Aún así De hecho refleja La luz que pasa A través de la atmósfera De la tierra Pero Esto lo hace parecer Ser roja Luna roja Esencialmente Lo que está sucediendo Es que la luna Está reflejando La puesta de sol Así que Ese círculo rojo De luz Se supone Que es un eclipse Total lunar ¿No es eso Lo que acabo de decir? También forma como palabras Si te fijas Las palabras rojas Lion 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 Y Red Moon Lo que serían León Y luna roja Si os fijáis En las palabras Que están en negro Y las que están en rojo Forman Palabras distintas Lion Le Liar Mentiroso Creo que el hijo Es el que mentía Creo que el hijo Es el que mentía Exactamente Al menos Es una suposición mía Un poco hardcore Pero Ahora se supone Que debo hacer Las mezclas Ahora la parte lógica De esto es que Tengo que hacer Las mezclas Bueno no se por donde Empezar Porque ya me han dado Pistas de sobras Por el hecho De que De que supuestamente Al menos Puedo hacer Más De una combinación Para conseguir Al parecer Si Hay distintas combinaciones Para conseguir La contraseña De lo que sería Escapar Y luego la otra De la ficha dorada Que poderosa forma De rojo Se siente tan Apasionado Quizá Esto sería bueno Para intentar Conquistar una chica ¿Quieres intentar Algo luna? Hey Veo lo que Estás intentando Hacer No te pones Celosa Vale Así que vamos A intentarlo Vamos a intentar Hacer al menos Uno de ciertos Cópteles Un botón Nada sucede Cuando lo presiono Supongo Ah primero Supongo que tengo que Ah Ahí estamos Vale El rojo Tengo el rojo Listo Y En siguiente lugar No Esto es planeta Océano Esto es planeta Planeta rojo Vamos a ponerlo ahí El vaso está lleno De líquido Ahora Parece como que Hemos hecho un cóctel Si Un hermoso cóctel De la camarera Naoki A su servicio Un planeta rojo Hermoso ¿Verdad? Vale Ahora Otra combinación Hey no Oh Supongo que tengo que Colocarlo en un espacio vacío Ahí está Vale Vale Siguiente mezcla Siguiente mezcla Blanco Por lo que decía En la nota En el diario Blanco Y Isla Aquí está Vamos a ello pues Vale Pues aquí tenemos El nuevo cóctel Creado por Naoki Una isla blanca Que buena camarera soy Ay no Oye Ay no Controles Shut the fuck up No me hagáis quedar mal Vale Vale perfecto Ahí Ahora siguiente mezcla Vamos a ver Donde está el otro vaso Dios Con tanta cosa Creo que este es el lugar Por ahora donde he tenido Que reunir tantos objetos Azul Vale Azul Y luna Y luna Sol Océano Aquí está Vale Océano azul Una maravillosa mezcla Para el hijo de la familia Ya que decían que le gustaba mucho el océano Un océano azul Vale De acuerdo Pues ahora tengo las tres bebidas Ahora se supone que debería estar colocando las bebidas En algún otro lado ¿Verdad? La mesa ¿O no? Digo Digo o sea Es la única mesa que hay Pero I don't think No no creo que sea aquí donde tengo que ponerlos ¿Verdad? Porque decía Cada uno Derecha Izquierda Centro Esto no me cuela precisamente con el lugar donde debería servir ¡Oh! Claro Debería ser aquí Debería ser aquí Vale Eh El padre ese que estaba en el centro Y desde el punto de vista ¿Eh? Ey Esta cosa se iluminó Parece como que esta Ha hecho que la luz se ilumine cuando pones un cóctel en él Intentemos poner algo en nosotros Ok Estaría en el centro Y la madre Estaría Decía en la izquierda Pero realmente es la derecha Ya que En el punto de la barra Parecería lo contrario ¡Oh! ¡Yes! Buen trabajo Están todos azules ¿Eso quiere decir que lo hice bien? Creo eso ¿Ah? Oh mira Algo sucedió en la pantalla ¡Oh! La contraseña para la ficha dorada ¡Oh! Vi algo como esto antes ¿Tú también? Sí ¿Había uno en vuestra habitación AB? Sí Eso creo Abrió una caja fuerte Abrió una caja fuerte Entonces ¿Deberíamos escribir esto en alguna parte? No No está bien Puedo recordarlo ¿Tú vas a memorizarlo? Seguro No hay sudor en ello Tengo una memoria bastante buena Como cuando Sigma presume Ok Ok Entonces A ver si me ha quedado claro A partir de esto Esto sería entonces Para la contraseña De lo que es La ficha dorada Ahora me queda para escapar En sí Se supone entonces Solamente se supone Que debo hacer otra combinación Y esta vez Basándome un poco más En lo que es por ejemplo La luna roja Que es por el puzzle ese del globo Luego Planeta Azul Si no me equivoco Que aparecía ahí Y luego verde 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 Sé que había un verde Sé que había un fucking verde Oh damn it Vale Vamos a tirar esto Así que esto es un drenaje Para tirar restos de bebidas ¿Ah? Sí Eso creo Tirar este cóctel entonces No ¿Por qué desperdiciarlo? What? Bebe la cosa Me gustaría Pero ¿Qué pasa si Soy intoxicado? ¿Ves? Creo que es mejor Si solo lo tiro Fine ¿Ya estabas pensando En el drinking Estas horas? Ahí va Bueno Ahora tengo un vaso vacío De nuevo Ok Un hermoso vaso vacío Ahí van los demás Tengo que hacer Otras tres mezclas Entonces Basándome en ese puzzle Porque Lo que acabamos de hacer Es con respecto A la nota en sí Basándonos en el mentiroso Pero ahora nos estamos basando En el tema del globo En el globo en sí Por las cosas que Que ya escuchasteis Que dijo Así que vamos a hacer las mezclas Ahora Según eso Al menos así creo que es el puzzle Es bastante simple En ese sentido Ah perdón Verde Me acabo de acordar Ahora por fin De cuál era el verde A ver dónde está Océano no Eh Isla No Planeta no Luna Sol Ahí está Sol verde Ahí estamos Un hermoso solcito verde Perfecto Vale Esto va a venirse fuera No tenéis curiosidad Por cómo será El final de K La verdad es que yo sí Debe de ser muy cool Y la camarera aquí Sirviéndoles Con las mejores bebidas Del lugar Vale De acuerdo Siguiente vaso insertado Ahora Azul Azul ahí Y ahora ¿Dónde estás? Planeta 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 Aquí está Planeta azul Y Vamos a Hacer La mezcla Dios mío Me trae muchos recuerdos Esto de hacer mezclas Me estoy sintiendo Como feliz En cierta manera De estar haciendo esto Así que Ok Y ahora vamos Con la última mezcla Del día ¿Quién dijo Que no era buena En esto? No sé Just saying Oh Ahí va El último vaso vacío Que no quedará así Ahora veamos Sol No, no, no Esto no Isla no Rojo Así que iré poniendo rojo Planeta Sol ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la fucking luna? Oh Aquí está la luna Joder Ya me estaba preocupando Estaba preguntando ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? Y Una mezcla Y una mezcla De luna Roja A ver Ahora Esta sería Destinada a la madre Si no me imagino Si no me imagino Aparte creo que Coordina bastante bien Con el tema de De lo que acaba de suceder Así que Tendría que ir aquí A la izquierda Ahora Este de planeta azul Si no me equivoco Sería para El padre Creo que sí Sí Iría al centro Y por último El hijo Ahí está Dios Está verde esta vez Sí Se volvió verde Cuando puse esa bebida Ahí Oh Mira hacia la pantalla Oh Sí Esta vez sí Cambió Ahora Son diferentes formas En diferentes lugares Bueno Es probablemente relacionado A la caja fuerte De alguna manera ¿Puedes recordar esto Sigma? Oh Sin problema Déjamelo a mí Yes Ahora vamos a poder irnos De aquí Vamos cajita fuerte Esta caja fuerte Es justo como la que vi En la habitación AB Sí Sigma y yo vimos Una como esa Así que ¿Crees que se abre De la misma manera? Inténtalo y averígualo Tan baja como siempre Fai I love you Vale a ver Vamos a empezar Como siempre Con la ficha dorada Es muy muy important Very very I'm very serious about this Vale Ok Yes Otra ficha dorada Para la casita Genial Se abrió Buen trabajo Sigma Hmm Bien hecho Me encanta como Fai Es sencillamente Como Sí Bien hecho Me quedo con cara De joe Fai Gracias Podrías expresar Un poco más de alegría Al menos ¿No? Vale Ok Tengo la contraseña También para La salida Vamos a ello Fuck yeah Vale Supongo que hay otra contraseña Que puede abrirla también Así parecería ser Ajá Vamos a ver qué hay aquí Hay un montón de cosas aquí Veamos No me imagino el mapa Primero tenemos un mapa Dice piso A en la esquina Sí Podemos tomar una mirada de cerca a ello más tarde Siga viendo más cosas ahí ¿Por qué no tienes el resto de ello primero? Cierto Siguiente tenemos una tarjeta Dos tarjetas de hecho Las que necesitamos para la habitación ambidets ¿Crees que estas podrían ser las tarjetas llave para las habitaciones AB? ¿Ves? Dice habitación ambidets justo en ellas Sí Probablemente es cierto Ahora podemos entrar a las habitaciones AB Y eso quiere decir que podemos empezar obteniendo más puntos de brazalete Bueno Una vez que tengamos nueve Entonces podemos abrir la puerta número nueve y salir de aquí Al menos Eso es lo que ese conejo dijo Sí Pero ¿Cómo se supone que regresamos al almacén? Eso es donde todas las habitaciones AB están Podemos regresar por el camino por el que vinimos Pero esa puerta estaba bloqueada Creo que la respuesta hacia eso está en la caja fuerte ¿Ves? Lee esta nota Oh sí La típica nota de las nuevas reglas, etcétera Sí I know that I know it Así que en otras palabras Una vez que salgamos de aquí Podemos regresar al almacén ¿Cierto? Sí Parece de esa manera Así que eso quiere decir que esta llave aquí es la última pieza del puzzle Oh yeah Me encanta esa sensación de cuando he estado pensando De batiéndome en un puzzle En una manera de salir Y obtenemos la respuesta Justo aquí baby La cosa que mantiene la puerta bloqueada Dice bloqueado ¿Vale? Voy a poner la llave dentro ¿Preparadas? Sigo diciéndote Sigo diciéndote Tú no tienes que preguntar cada No te estoy preguntando a ti Le estoy preguntando a Luna Yo estoy preparada Aquí vamos Tres Dos Uno Eso me ha encantado Como No te estoy preguntando a ti Le estoy preguntando a Luna En toda la boca Y lo encontraste bitch Lo encontraste Yo sé que ibas a extrañar mi canto Así en plan de sirena Otro ascensor ¿Crees que funciona? I don't know No lo sé Solo hay una manera de averiguarlo Aún así Alguien está viniendo ¡Quizet! ¡Se cárate! ¡Ay no! Oh Parecen como Alice Clover y K ¡Halo! ¡Eso servirá para mucha Rule 34, Alice! ¿Qué está pasando aquí? Nos encontramos con ellos hace un rato Bueno, no literalmente, por supuesto No sé No sé Con un par como eso Imagino que tú te chocas Con muchas cosas ¡Oh, oh, 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 oh! Déjame ver el mapa Oh, sí Ahora empezarás con eso Seguro Toma Take this Ahora supongo que empezará lo típico ahí Vamos Un poco más rápido ¡Ah! Lo entendí Todas las tres rutas terminan aquí Eso es lo mismo que el mapa que encontramos en la enfermería ¿Enfermería? ¡Ah! ¿Encontramos un mapa como ese también? ¿El nuestro estaba en los cuarteles de la tripulación? ¡Interesante! ¡Así! Encontramos el nuestro en el Lounge Quizá deberíamos sentarnos un poco Y intercambiar información No Hay bastante tiempo para eso Después de que comprobemos este ascensor Ok, señora Fai Como usted diga Parece la jefa manda más de todo esto Pero bueno Y a partir de aquí Lo conocemos Sí Las puertas y demás Y tenemos que ir A votar Vamos a votar Gentecilla Oh A ver aquí Que va a aparecer esta vez en el Lounge Así que esto es el Lounge Habría... Parecería que las notas de cero estaban diciendo la verdad Regresar aquí fue lo suficientemente fácil Pero es el siguiente caso Eso quiere decir que podríamos todos visitar la enfermería también O los cuarteles de tripulación Es como una insinuación de ¡Ve ahí! ¡Ey, abuelo! ¡Comprueba esto! ¡Es alguno de tu escocés favorito! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Oh, oh! Tentador Pero realmente no creo que ahora es el momento ¡Guau! ¡Espera! ¡Abuelo! ¿Desde cuándo eran colegas? Oh, habían sido tan cercanos Esto realmente lo conocemos Vamos, compañero Tan pronto como salgamos de aquí Puedo beber todo el escocés que quiera Y tú puedes beber toda la raíz de cerveza Que puedes estomacar ¿Qué? ¿Tú vas a conseguirme una raíz de cerveza? Oh, Dios Pero... ¿Estás seguro? ¿Tienes suficiente dinero? Oh, ten un poco de fe Encontré una vieja fábrica llena de raros materiales terrenos el otro día Supongo que desde Mioji averiguaremos mucho más Cuando llegue el momento de hacer su final, imagino Porque incluso en la ruta en sí de... Que estábamos yendo por Clover Ya se veía un poco ese temilla Por lo que va a suceder aquí, si no me equivoco A ver si ocurre algo distinto No quiero que me pase lo mismo de antes Parece como que todos los demás ya han entrado ¿Crees que deberíamos entrar también? ¿Por qué me estás preguntando? Solo date prisa y entra ahí Vale, vale Joder, qué raro Coño Rabia Macho Una verja ambidex ha sido abierta Quedan 45 minutos hasta que la votación del juego ambidex se cierre ¿Qué? ¿Este juego tiene límite de tiempo también? ¡Oh! Pasa lo mismo ¿Qué? 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 ¿Qué demonios? ¿Quién es esta? Joder, sí lo sé Mira, no importa quién es ella Solo reúne a todos aquí ¡Oh, my very goodness! ¡Alerta! Sí, sí, cierto ¡Alerta! Hay una señora mayor apuñalada aquí, güey O sea que también aquí aparece Entonces eso quiere decir que es una parte importante Muy importante de la historia Si ya lo repite tantas veces Yo creo que es por algo De igual manera que lo de... El Radical 6 Todo tiene importancia Verdaderamente me gusta como el juego juega con tu mente Como pasó en el primer juego En un sentido de Oh, vete pensando estas cosas Vete quedándote con toda la información Que vayas reuniendo A lo largo del juego Con todos los distintos fucking finales Que vas a tener ¿Realmente vamos a entrar ahí? Yo, de alguna manera, no quiero Quiero decir Había una señora muerta ahí Solo hace unos pocos minutos ¿Ah? ¡Espera! ¿Fai? ¿A dónde fuiste? Aquí arriba ¿Arriba? ¿What the fuck? ¿Qué demonios está haciendo? ¿What the fuck are you doing? ¿Qué está haciendo, señorita? ¿Qué está haciendo aquí arriba? Tú debes realmente estar desesperada Para llegar tan alto ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Estaba esperando algo Sobre cómo salto al princ... Al inicio de la señal de problema ¿Qué más da? ¿Qué estás tramando aquí De todas maneras? ¿Qué estás haciendo? Todos ya se han ido A las habitaciones a ver Sí, bueno Había algo que quería comprobar Y eso es Esta cosa ¿Lo recuerdas? ¡Oh! ¿La brecha? Trata de abrirla ¿No hay suerte? ¿No se molestará? Entonces eso quiere decir Que esta habitación a B Está bloqueada Nadie puede entrar ¡Oh! Tú estás hablando sobre Quien asesinó a esa señora ¿No es así? Ah Sí ¿Tú sigues creyendo que es K, huh? Bueno Como Clover dijo Si el señor Zero es el asesino Entonces no importaría Si pudiésemos abrir esta brecha o no Lo sé Solo quería estar segura Sospecha de K Sospecha de K, eh Estoy... Estoy segurísima Quedan cinco minutos Hasta que la votación del juego Ambidex se cierre Vamos Imagino que el argentrón está esperando por nosotros Ah Eres un conejo Es como No, Fai Es un puto conejo Déjalo estar, please Dios Joder Entonces la historia de K Va a ser muy interesante O ya Demos a estar O eso es lo que Ya me estoy figurando Porque Fai se nota de sospecha de él Pero yo no creo que Cal Asesinase a aquella señora Me pregunto por qué no estaba en el final de Clover Cuando ocurrió ese suicidio Pero Exactamente Si nuestros BPs llegan a uno Se acaba Así que Espera ¿Qué quieres decir por se acaba? Quedan treinta segundos Hasta que la votación del juego Ambidex se cierre What the fuck Solo presiona el maldito botón Tú estás ocultando algo Creo que me ha dicho Que quiere traicionar ¿Verdad? Solo por revisar Sí Buenos problemas No tenemos tiempo sobre esto Elige traicionar ¿Qué? Estás bromeando ¿Tú realmente quieres traicionar a Luna? Aún por encima Luna No sabemos si ella se aliará o no Si elige al Si elegimos aliar Y ella elige traicionar Estamos jodidos Eso es una pérdida de dos puntos Dime Sigma ¿Cuántos son tres menos dos? ¿Por qué clase de idiota crees que soy? Es uno obviamente Exactamente Si nuestros BPs Esto ya es donde estábamos Básicamente quiere traicionar Sí Tú has sido sospechosa Desde el comienzo Quiero decir ¿Cómo sabrías mi nombre? O ¿Cómo es que cuando encontraste Incluso cuando encontramos Al cuerpo de la señora Tú ni siquiera Pestañeaste Casi como que tú sabías Que ella estaría aquí Mira No quiero creerlo No quiero creerlo Pero tú Fuiste Vale Si tú no lo harás Entonces yo ¡Eh! ¡Ni lo pienses! No voy a moverme Hasta que tú me des Algunas respuestas Si no hago algo Solo votaré a liar Solo votarás A liar Por nosotros De todas maneras Así que escuchemos ¿Qué estás ocultando? ¿Qué se supone Que quiere decir Eso de Se acaba? Vamos Vamos Fai Quedan de 10 segundos Hasta que la votación Del juego ambidex se cierre 9 8 7 6 5 4 3 2 Cuando tus BPs Llegan a cero Mueres Eso es lo que quise decir 1 1 ¡Wow! Pero no Lo siento mucho Al menos para ir a la ruta De Kai Y su final Tenemos que aliar Cosa de también quiero Con la pobre de Luna Así que aliar va Voy a liar Señores Además la pobre Luna Lo merece La ronda 1 Del juego ambidex Ha sido completada ¡Uf! Great Los resultados serán reproducidos en el almacén Gracias por vuestra participación Gracias a ti Verjas ambidex ahora abriéndose ¡Uf! ¡Thank you so much My lady! ¡Thank you! ¡Uf! Bueno, Fai A la vez que Fai y yo salimos de la habitación A-B Podía ver a los otros corriendo hacia el monitor Empujándose Ok Tenmyoji Da-da-da Sigma ¿Qué fue eso, Sigma? ¿O qué quieres decir? ¿Ah? No puedes ser tonto Tú elegiste aliar No me escuchaste Te dije que si tus BPs llegan a cero, mueres Sí, te escuché Un completo segundo antes del final ¿Cómo puedes esperar que yo piense algo a través de eso rápido? De algo tan rápido ¿Habría tomado como medio segundo solo procesar lo que tú dijiste? No No, tú podrías haberlo hecho El poder del procesamiento de cerebro se incrementa durante una crisis Eso es cierto Empieza trabajando tan rápido que un segundo puede parecer como una eternidad Tu cerebro estaba haciendo eso justo antes de que el tiempo se agotase, ¿no fue así? Bueno, estoy equivocada ¿De qué demonios estás hablando? Puede que me haya pillado, pero... Vale, entendido Seamos generosos y digamos hipotéticamente que tú tienes razón sobre esta cosa a tiempo de error de crisis ¿Cómo sabrías que o no estaba haciendo mi cerebro eso? ¿Rompiste mi cráneo mientras no estaba mirando? ¿Tú solo indagaste un microscopio ahí y echaste una ojeada hacia mis neuronas? De alguna manera me lo imagino Voy a ser directo contigo Tu mierda es horrible Como demonios de horrible Quiero decir Tu cosa de solo sé no debería Cosas como mi nombre o como tus BPs llegan a cero y mueres Tú me dijiste que no sabes por qué, pero... Más y más estoy empezando a pensar que tú has estado mintiéndome Bye ¡Gateme cero! ¡Estoy poniéndome seria aquí! ¡No sé si se ha dado cuenta, conejo de mierda! Vamos Hora de ver cuáles son los resultados Quizá es diferente esta vez Wait, what? ¿Está diciéndolo como si ella hubiese... ¿Ah? ¿Esta vez? ¡Ey! ¡Fai! ¡Espera! Mierda Fai lo estaba diciendo como que sabía con respecto a las otras... A las otras alternativas temporales como... Cuando tomé el final de Clover y ese tipo de cosas ¿What the fuck? Y los resultados son... A ver... ¿Qué? 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 Gracias Luna, por cierto, en parte me lo esperaba, pero ese es un puto amor Espera, ¿qué? ¿Estás mentirando? Joder, pensaba que como Clover y Alice eran... Amigas... Darían a liar Alice incluso le dio a liar Y... ¿Y cuál? ¿Qué temmyouji? No me lo creo ¿Traicionó a temmyouji? ¿What the fuck? ¿Estás mentirando? Yo me estaba esperando que... Que no Me estaba esperando que no haría algo así Gracias Luna Oh, no, no es nada Tú no tienes que agradecérmelo Ow Eres un fucking amor, Luna ¡Eres hasta ahora! Oh Solo hice lo que cualquiera habría hecho Oh Yo creí en ti y en Fai Oh, Dios Quiero pensar que Luna no será nada hardcore como Akane Pero... Cuando Luna miró lejos, lancé a Fai lo que podría haber sido descrito como una sonrisa Más bien frustrada, ella no respondió, solo se giró imperturbada Estaba a punto de presionar el tema cuando escuché la voz de temmyouji Oh ¿Qué? ¿Qué sucedió? Oh, fuck Es que, ¿por qué hizo eso? No, no, no fui yo El señor Dio me engañó Él me dijo que elegiría aliar Él lo prometió Eso es por lo que le dejé hacer la votación ¿Es esto cierto, Dio? ¿Vos en serio este crío está lleno de mierda? ¿Qué? 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 Yo no hice nada Quark fue el que decidió cómo íbamos a votar ¿Qué? ¿Quieres saber lo que él me dijo? Tú debes dejarme la votación a mí, señor Dio El abuelo va a elegir aliar de seguro porque soy su oponente en esta Oh my god Creo que deberíamos traicionar Para ser honesto, me estoy más bien cansando de ese viejo cascarrabias, bastardo Él tuvo una buena vida, pero es momento para que él se vaya ¿Qué dices si dejamos al vejistorio aquí y nos vamos? Tengo un plan, ¿ves? No te preocupes por mí Solo le diré que tú me engañaste Él creerá cualquier cosa que le diga Además, si él sigue confiando en mí, eso lo hará más fácil usarle de nuevo más tarde ¿Qué dices, señor Dio? Bastante buen plan, ¿eh? Vale, hagámoslo ¿Qué? Tú estás mintiendo Nunca debería haber confiado en ti Dio ¡Tú eres un mentiroso imbécil! Seguro, niño Sigue yuriqueando A ver si me importa ¡Abuelo! ¡Tú me crees, ¿verdad? No dejes que este niñato te engañe, viejo Todo esto es solo parte de su plan ¡Bastardo! ¡No voy a dejarte, alejarte con esto! Eso es suficiente, Quark No pierdas tu temperamento ¿Por cuánto te he conocido? Podría estar sordo y ciego y seguiría sabiendo si tú estabas mintiéndome ¿Really? ¿En serio? Tú solo eres tan culpable como él dijo que lo serías Anclado, alineado y hundido Déjame darte una pequeña advertencia, Tenmyoji Esa pequeña mierda es un infierno de actor Apostaré tu dinero que él ha nacido para ser una estrella No sé lo que él es para ti Pero si fuese tú, confiaría en que el niñato estuviese tan lejos como pudiese para lanzarle Y a tu edad no puede ser mucho ¿Tú me escuchaste, viejo? Mantén un ojo en él ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck, Quark! Está bien, lo entiendo Au Me disculpo Esto es muy desafortunado Miré a la vez que otra discusión había tomado lugar mientras Quark y Dio estaban peleando ¡Dios! Cualquier cosa que había pasado parecía haberse resuelto ella sola El pasado es el pasado No hay punto en quejarse sobre ello Solo tendré que intentarlo y obtener estos puntos de vuelta en el siguiente juego AB Y ahora estamos de vuelta con eso Dios Esto se ha vuelto muy hardcore O sea, Quark no es realmente tan niño e inocente como pensábamos Y ahora acaba de explicar que todo el mundo va a morir si los puntos llegan a cero ¡Qué tristeza! Oh, me he pasado Parece que el mío cambió también Se me ha dado solo a pareja Sigo siendo una pareja Los tres de nosotros parece que tenemos el magenta ahora también Soy amarilla Buen color, Luna Y sigue diciendo solo Fai, tú y Dio sois amarillos ahora también, ¿cierto? Sí Parece que soy una pareja Oh, goodness Emparejada con Dio Dios Esto se está poniendo cada vez más hardcore Me vienen más y más preguntas a la cabeza En serio lo estoy diciendo Y solamente una parte de mí solo puede decir What the fuck is going on? ¡Suscríbete al canal!